Claro, esto es a raíz de la cantidad de opiniones que se vierten más bien casi siempre en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, como digamos la mayoría de la gente que por ahí entiende bien de obras, entiende bien de la cuestión política, sabe que esto es una situación bastante difícil por el volumen económico, por el volumen de dinero, digamos, que costó la terminal hasta hoy y lo que va a costar terminar. Obviamente, como dijimos, hay muchas falencias, ¿no es cierto?, constructivas. Como yo dije ya, yo no discuto el diseño ni nada por el estilo, simplemente que a medida que pasa el tiempo se ve un deterioro muy acelerado y el deterioro no es porque no se habita o porque no se ocupa, ¿no? El deterioro es porque hay muchas falencias constructivas, ¿no? Entonces, la mano de obra no es buena. Entonces, si usted mira, la gente que conoce de pisos solamente, ve que acá fácilmente el 50% del piso está flojo, ¿no? Cuando ocupemos, esto se va a deteriorar mucho más rápido, porque cuando el piso está flojo y se circula, hay que lavar, hay que tirar agua y todo, y esto va a ser un desastre en muy poco tiempo. Eso por decir, una muestra nomás, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes pueden ver, hay muchas otras cuestiones que, digamos, que hay que arreglar y como también dije al principio, la cuestión de los espacios libres, los techos, que no pueden quedar así porque por ahí como idea y como diseño está muy lindo, pero en la práctica, en esta zona o en misiones no sirve, ¿no? Responde el hecho de convocar a los vecinos la posibilidad de poder realizar alguna consulta popular de lo que quiere Puerto Rico con esta obra? Claro, eso es por ahí lo que sugirieron los concejales hace más o menos 30 días cuando hemos tenido una reunión con el consejo, que por ahí se podía hacer una consulta popular a ver qué es lo que quiere la sociedad con esto. Yo personalmente sigo insistiendo y la idea es de que se la termine como terminal de ómnibus de Puerto Rico. Obviamente, como dijo un arquitecto hace un rato, que posiblemente dentro de 5, 10 o 15 años quedaría otra vez en el centro neurálgico de la sociedad, en donde otra vez sería un problema que circule en los colectivos, digamos, son grandes, contaminan mucho con el humo y con todo eso, ¿no? Y bueno, es evidente que las terminales tienen que estar más sobre la ruta, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Intendente, ahora? ¿Cómo sigue? Y bueno, vamos a ver acá qué opina la gente. Vamos a darle el lugar a la gente, como dice la carta orgánica. Y la verdad que es bien que haya venido esta cantidad de público a ver, a controlar, a ver un poco cómo está el edificio. Y bueno, si en algún momento la gente propone una encuesta, ¿no es cierto?, o como quiera llamarle, una opinión pública, bueno, vamos a cantar la opinión pública. Nosotros de hecho empezamos a hacer ya en el calco el presupuesto para el año que viene de asignar ya el dinero para terminar esta obra, resignar en obras públicas y designarla a la terminal. Que ningún intendente quiere resignar plata de obra pública para asignarla a un edificio solo, bueno, pero esta cuestión amerita, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Intendente, ahora?